¡Es Aguirre! ¡Aaaaaaah! Es un monstruo, es un rayo, ¡qué bárbaro! ¡Es imparable! Y un día volvió. Wilmer el zorrito Aguirre está de regreso en la victoria. Volverá a ser jugador de Alianza Lima después de siete largos años, después de siete largos años en el exilio. Soñando siempre volver a su casa, al lugar donde vivió los momentos más duros y también los momentos más geniales de su carrera. Siete años después, Wilmer tiene la oportunidad de volver al club que lo formó, que lo hizo profesional, al que llegó de chico y en el que pudo cumplir sus sueños. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, y en el video de hoy voy a contarles la historia de Wilmer el zorrito Aguirre, también conocido como el rayo, el hombre que bailó a un equipo campeón de América, el tipo que es goleador de Alianza Lima en el siglo XXI, pero que además es muy recordado por los bloopers que tuvo a lo largo de su carrera, y es algo de lo que siempre se ha hecho burla y se le ha criticado. Hoy también vamos a hablar de eso en este video, porque vamos a dar un repaso completo acerca de quién es Wilmer Aguirre, cómo empezó su carrera en el fútbol hasta llegar a hoy, día en el que empieza una nueva etapa en el equipo de sus amores. Wilmer, aunque es mejor conocido como el zorrito, nacería en Pisco, exactamente un 10 de mayo de 1983. Estuvo a un añito nada más de ser parte de esa generación dorada del fútbol peruano de 1984, año en el que nacerían jugadores como Pablo Guerrero, Jefferson Farfán, Roberto Guizasola, también el Mudo Rodríguez. Sin embargo, la cercanía de edades haría que el zorrito comparta desde muy chico múltiples experiencias con Farfán y con Guerrero, que integraban también el equipo de divisiones menores de Alianza Lima. El zorrito sería reclutado en Pisco, ciudad de la que siempre Alianza Lima consigue grandes talentos, y haría todas las divisiones menores en Alianza Lima. Muchos cuentan de que el zorrito hacía incluso más goles en su categoría que el mismo Paolo Guerrero. Los mejores jugadores que tenía Alianza en aquel momento, los más prometedores de sus divisiones menores, eran justamente esos tres, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre. Jugadores que no solo tenían mucho gol, sino que además, tenían mucha potencia y trataban muy bien al balón. Paolo Guerrero no llegaría a debutar con Alianza Lima porque se iría rápidamente a Alemania, pero Wilmer Aguirre y Jefferson Farfán sí debutarían casi en paralelo en el equipo de la victoria. Ambos debutarían en el año 2001, año del centenario de Alianza, y serían parte de aquel plantel campeón. Sin embargo, ambos, pues, como recién ascendidos como juveniles, no tuvieron mucha trascendencia en aquel título, y el zorrito debutaría un 13 de octubre del 2001, ante Cienciano en un 0 a 0, y fue ahí cuando empezó su historia de amor con Alianza Lima. Aquel 2001, en su primer año como profesional, el zorrito jugaría solo seis partidos, no llegaría a marcar goles. Pero en el año 2002 sí tendría más continuidad. Él y Jefferson Farfán jugarían varios partidos con el primer equipo de Alianza Lima. Farfán jugaría 27 partidos, mientras que el zorrito jugaría 33 partidos en el 2002. El problema que tenía tanto el zorrito como Farfán es que tenían muy poco gol. Es de aquí donde nace la frase que cuenta Jefferson Farfán en algún momento, cuando a Franco Navarro le preguntan si iba a poner de titular a Aguirre o a Farfán, y Franco Navarro le dijo a la prensa que daba lo mismo porque los dos eran unos malos de mierda y no le metían gol a nadie. Tanto a Aguirre como a La Foca les costó mucho conocer al gol. Farfán solo marcaría tres goles en 27 partidos, y Aguirre también marcaría tres goles pero en 33 partidos. Esa primera etapa como juveniles a ambos les costó bastante. Para el campeonato de 2003, el gol se presentaría para estos dos jugadores, que eran los más prometedores de Alianza Lima. Farfán demostraría que era un jugador de un talento superlativo para el campeonato local, y sería vital para que Alianza salga campeón aquel año. Marcaría 13 goles en 42 partidos. Mientras que el zorrito Aguirre marcó 10 goles en 26 partidos, las joyas de Alianza empezaban a brillar. En el 2004, sería el año que Jefferson Farfán se lanzó al estrellato y viajaría a Europa para firmar por PCB de Holanda, seguiría haciendo los mejores números que tuvo en el campeonato peruano, 18 goles en 24 partidos, y por su parte el zorrito bajó su racha goleadora a 6 goles en 44 partidos. Aquel año, Alianza también fue campeón nacional, y había conseguido para entonces 3 títulos en 4 años. En los 3 planteles campeones estuvieron Jefferson Farfán y el zorrito Aguirre, pero en el 2003 y 2004 fueron vitales. Farfán sirió Holanda y Aguirre, se quedaría 2 años más en Alianza, en el 2005 metió 13 goles en 46 partidos, y en el 2006, que sería su último año en esta primera etapa, marcaría 9 goles en 20 partidos, y se iría para Francia. El Mets de Francia decidió contratar al zorrito Aguirre, que se fue de Alianza dejando 41 goles en 175 partidos. Fue parte de ese plantel campeón del año 2006, pero además de eso, Aguirre fue parte de la época más ganadora de la historia de Alianza Lima, ganando 4 títulos en 6 años. Después de haber levantado 4 copas nacionales, el zorrito daría su salto al viejo continente, y se iría al Mets de Francia de la segunda división. Ahí le iría a regular, jugaría 13 partidos, marcaría 4 goles, el equipo ascendería, y en la siguiente temporada jugaría 18 partidos, volvería a marcar 4 goles. Considerando que el zorrito Aguirre no era un delantero centro, pues sus números, 8 goles en 31 partidos, pues no estaba tan mal. Podría haber seguido su carrera en Francia, porque además el zorrito tenía contrato, pero en este momento ya estamos en el año 2008, y algo ocurrió. Alianza estaba viviendo una crisis futbolística y financiera. Malos manejos dirigenciales, pésimas contrataciones, problemas de indisciplina, no, no estoy hablando del año 2020, estoy hablando del año 2008, el año que Alianza casi se va a segunda. Aquel año Alianza tuvo 3 técnicos, y a Pepe Soto en 2 etapas. Tuvo delanteros que prometieron 30 goles, y lo único que hicieron fue matar pajaritos cada vez que pateaban al arco, como fue el caso del colombiano Jorge Serna. Y los delanteros nacionales eran Ropita Benavides y Ircinio Bailón, que no le hacían gol ni a un arco iris. Sumado a los delanteros sin gol, había otro problema. Un caso de indisciplina muy grave, que se produjo en la despedida de Raymond Manco, provocó la separación de varios jugadores del plantel de Alianza Lima, entre ellos Juan Jairo, Waldir Saenz, entre otros jugadores. Aquel año 2008 también apareció Jorge Soto por Alianza Lima, uno de los fichajes más incomprensibles que se recuerde del fútbol peruano. En medio de toda esa crisis, con Alianza que no tenía gol, con problemas administrativos y financieros, y con un equipo que se veía mermado por las indisciplinas y las bajas. Y es que en aquel año 2008 llegaron un montón de jugadores, tanto nacionales como extranjeros, que no le aportaron nada al club. En medio del caos, el zorrito Aguirre tomó un vuelo desde el aeropuerto Charles de Gaulle en París, y aterrizó en el Jorge Chávez, para ponerse nuevamente la camiseta de Alianza Lima. Y para ser el héroe de Alianza Lima en el año 2008, marcaría su etapa más goleador en el fútbol. 18 goles en 40 partidos. Y es que claro, el zorro venía de jugar en Francia, en la Ligue 1, vino a Perú y la rompió toda. Además, fue parte de un resultado, bastante recordado por los hinchas de Alianza, el zorrito marcó en el primer triunfo de Alianza Lima en el Monumental. Aquel día Alianza remontó el partido con goles del zorrito Aguirre de González Vigil. Y a día de hoy, no hay ninguna duda que si el zorrito no regresaba en aquel 2008, muy seguramente Alianza no habría librado el descenso aquel año. Llegaría el año 2009, y la racha del zorrito Aguirre bajaría bastante. Jugaría 33 partidos, marcaría 8 goles, esta vez en un rol más de asistidor. Y cuando ya no se tenía mayor expectativa con Wilmer Aguirre, llegaría el recordado año 2010. El año en el que el zorrito Aguirre se puso en los ojos del mundo porque bailó al campeón de América. Aguirre después de ese partido, sería completamente imposible que continúe jugando en Alianza. Tenía un nivel, aquella noche contra Estudiantes de la Plata, Aguirre fue brillante, jugó para 20 puntos. Y no quiero extenderme hablando mucho de este partido porque realmente le he dedicado un video exclusivamente al 4-1 de Alianza contra Estudiantes de la Plata, que lo pueden ir a ver, está en el canal. Aquel 2010, el zorrito solo jugaría 15 partidos con Alianza, marcaría 5 goles y daría 6 asistencias. Todos recordamos al zorrito desbordando en la Copa Libertadores para tirarle un centro a la cabeza de José Carlos. La historia de Alianza en aquella Copa, pues lamentablemente no tendría un final feliz, que da la sensación amarga de que ese equipo pudo haber llegado a más. Y Alianza estaba frotándose las manos para recibir un jugoso dinero por una transferencia de Wilmer Aguirre, por el que habían llegado muchísimas ofertas de distintos equipos de Europa, de Sudamérica, pero terminó llegando al San Luis de Potosí, de México. Lo cual parecía extraño, considerando que había sido una de las figuras de la Copa Libertadores, uno pensaría que podía ir un equipo con más cartel. Años después, el zorrito contaría de que el presidente de Alianza Lima en aquel momento, Guillermo Alarcón, le escondió bastantes ofertas para finalmente venderlo al equipo que más les convenía a ellos. Además, siempre se dijo de que el zorrito Aguirre no llegó a cobrar completo la plata que le correspondía por ese traspaso. Nada de esto resulta difícil de creer considerando que el presidente de Alianza Lima de aquel tiempo terminaría luego preso y es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más nefastos de la historia del club. Para este momento, Aguirre ya era uno de los jugadores que más dinero le había dado a Alianza Lima en su historia, primero con su traspaso al mes de Francia y esta vez con su traspaso al San Luis de Potosí por un millón y medio de dólares. A pesar de que los dirigentes de Alianza de aquel tiempo le jugaron sucio, el zorrito siempre guardó cariño por el club. En su primer año, con la 10 del San Luis de Potosí, marcaría 13 goles en 34 partidos, luego 8 goles en 30 partidos y en su último año no le iría muy bien, no marcaría goles, jugaría solo 9 partidos y fue para el año 2013 que pegaría la vuelta nuevamente a Alianza Lima. Ya no con tanta suerte de cara al arco, solo marcaría 7 goles en 40 partidos y en su último año en Alianza que fue el 2014, solo marcó 2 goles en 29 partidos. Cabe resaltar que para este momento Aguirre ya tenía una función más alejado del arco, más tirado a la banda, más haciendo un recorrido físico, apoyando en defensa. Algo que siempre se le ha criticado al zorrito es lo mucho que fallaba de cara al arco. No se puede hablar de Aguirre sin mencionar goles escandalosamente fallados frente al arco. Yo recuerdo varios, por ahí uno con Melgar, tocó en el palo y él ya estaba gritando el gol, por ahí otro en el Cusco en el que la tira al costado, pelotas impresionantes que realmente el zorrito le erró. Y si bien el zorrito ha sido víctima de muchísimas burlas por sus bloopers, por los goles fallados, por nunca haber tenido un espacio en la selección. El zorrito siempre fue, a mi opinión, ridiculizado injustamente, convertido en un meme cuando no lo merecía. Aunque hay que tener en cuenta que estos memes venían básicamente de los rivales de Alianza Lima. Porque sí, hay que reconocer que Wilmer Aguirre fallaba goles que eran escandalosos en algún momento. Pero también hay que reconocer que para este momento el zorrito Aguirre ya había marcado 81 goles con la camiseta de Alianza Lima. Y es que sí, ese jugador del que muchos se burlan y dicen mira qué malo es, mira cómo erran estos goles, había marcado 81 goles en el fútbol peruano. Números bastante buenos para un jugador nacional. Un jugador que además había sido cuatro veces campeón del fútbol peruano. Y que además con esos 81 goles que había marcado hasta el año 2014, está en el top 10 de máximos goleadores de la historia de Alianza Lima. No suficiente con eso, es el jugador que más goles ha marcado con Alianza Lima en el siglo XXI. Y esto no es algo que yo me estoy inventando porque se me ocurrió hoy hacer una apología al zorrito Aguirre. Los números están ahí. Y uno puede elegir si recuerda al jugador por un gol que se falló en Arequipa o si lo recuerda por ser el jugador que más goles ha metido en el siglo XXI con camiseta blanquiazul. Después de su último paso en el año 2014 por Alianza, entraría en el exilio, pasaría por el Cimarrones de Sonora, un equipo del ascenso mexicano, donde marcaría pocos goles, la verdad, no tendría mucho tiempo ahí. Terminaría repatriado rápidamente en el defensor La Bocana, equipo que seguiría al descenso, pero donde Aguirre tenía un nivel goleador bastante bueno, 11 goles en 25 partidos. Además, ese Aguirre le marcó un hat-trick que hizo temblar al Sporting Cristal que estaba previo a jugar la final nacional. Sus buenas actuaciones en La Bocana lo harían llegar en el 2017 a Melgar, donde también llegaría con Carlos Ascues, imagínense. Lamentablemente, en Melgar no tendría mucha suerte el zorrito, no marcaría goles en más de 20 partidos. Ese mismo año llegó a intentar salvar al Juan Aurich, que se encontraba comprometidísimo con el descenso. El zorrito lo haría bien, marcaría 7 goles en los 13 partidos que se puso la camiseta chiclayana, pero el Aurich no tuvo salvación de igual manera, descendió. Y en el 2018 tuvo la oportunidad en el Unión Comercio donde se juntaría con Raymond Manco, marcaría 8 goles en 39 partidos, por ahí también tuvo un par de bloopers, recayó en el Ayacucho año 2019, marcaría solo 2 goles en 24 partidos y es que parecía que el ocaso del zorrito estaba llegando. Llegaría el año 2020 y el zorrito Aguirre no conseguía equipo, llegaría a firmar por el Santos de Ica de la segunda división, pero por la para pues esto no se llegó a concretar. Alianza Lima estaba comprometido con el descenso y se hablaba de la posibilidad de que Aguirre pueda llegar a Alianza a salvar al equipo así como hizo en aquel año 2008. Lamentablemente la soberbia del técnico de aquel momento que era Mario Salas le hizo creer que no necesitaba del zorrito, pensó que era suficiente con el plantel que tenía, descartó la opción del zorrito Aguirre que finalmente firmaría por el Piratas, donde solo jugaría 4 partidos en la segunda división pero marcaría 3 goles. Alianza Lima descendería y el hincha quedaría muy resentido con sus referentes. Todos estaban de acuerdo de que tenían que haber jugadores que realmente se sientan identificados y que maten por la camiseta y el nombre que a todos se les vino a la cabeza rápidamente fue el del zorrito Aguirre. La espera fue larga porque se han hecho esperar para contratarlo, su nombre venía sonando desde diciembre y finalmente hoy en marzo, un 9 de marzo se hizo realidad, el club presentó al zorrito Aguirre que vuelve a su casa, vuelve al lugar donde fue criticado pero también querido, amado y adorado por una hinchada que ha renegado con sus goles fallados pero que también tocó el cielo en sus noches de inspiración. El zorrito Aguirre ese jugador tan burlado por algunos, tan hecho meme por otros, fue el héroe de la infancia de muchos, la joya de Alianza que se quedó en Alianza para hacer historia porque mientras la carrera de otros jugadores terminó yendo por grandes clubes de Europa como fue el caso de Farfán, Aguirre fue la joya que se quedó en Alianza Lima para marcar 81 goles y ser el goleador histórico de Alianza en el siglo XXI. Fue el jugador que nos regaló aquella gloriosa copa 2010, fue el tipo que nos salvó del descenso en el 2008, el tipo que salió campeón cuatro veces con Alianza y además uno de los jugadores que más dinero le ha dejado al club Alianza Lima con su traspaso al Metz de Francia y con su otro traspaso al San Luis de Potosí. Muchos dudan de la capacidad del zorrito Aguirre para jugar en Alianza este año, piensan de que ya está muy viejo con 37 años, probablemente no aporte mucho dicen algunos, a otros como a mí simplemente nos hace ilusión el hecho de volver a ver a nuestro héroe de la infancia volver a ponerse la camiseta blanquiazul. Yo no tengo una bola de cristal para saber cuántos goles hará el zorrito este año, tampoco puedo saber cuántos goles se fallará, pero de lo que sí estoy seguro es que un jugador que le ha dado tanto a la camiseta de Alianza Lima y que nunca puso un pero para volver incluso en su mejor momento merece poder cerrar su carrera aquí, en el club que le dio tanto y al que él siempre supo retribuirle. Probablemente Aguirre este año con Alianza Lima pues no sea titular o puede que sí, pero de lo que sí estoy seguro es que dejará la vida en la cancha por Alianza Lima como lo hizo siempre. Le doy así la bienvenida al tipo que fue el héroe de mi infancia y que fue el héroe de la infancia de muchos aliancistas y además desearle que pueda seguir escribiendo su nombre en la historia de Alianza Lima está a sólo 5 goles de subir un peldaño más en los máximos goleadores de la historia del club. Actualmente el zorrito Aguirre es el jugador número 8 que más goles ha hecho en toda la historia de Alianza Lima y está a sólo 5 de ser el séptimo máximo goleador de la historia del club. Desde aquí le deseo que siga escribiendo su nombre en la historia de Alianza Lima. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Lo dejo aquí porque ya me estoy emocionando. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Los invito a que si les ha gustado el video dejen un like se suscriban así me están ayudando a poder seguir generando contenido a que este canal siga creciendo. También los invito a que me puedan seguir en mi cuenta de Instagram arroba fanodric estoy subiendo contenido en las historias y finalmente desearle a todos los hinchas de Alianza Lima un gran año 2021 un año en el que volvamos a ser felices. Un saludo a todos y arriba Alianza.